Ecos Today Radio, la mejor manera de comenzar su día, con el primer magazine de las últimas noticias del mundo empresarial y de los negocios, nacional e internacional. Con una mirada profunda a las empresas con propósito, ranking, la transformación digital, el sector de la construcción y la equidad de género. Con un estilo ameno y dinámico, con Jimena Olestia, en la nueva RCN. Ecos Today Radio. Muy buenos días, bienvenidos a Ecos Today Radio. Les acompañaremos hasta las 9 y 30 de la mañana con información, con entrevistas y análisis del sector empresarial y de los negocios, en esta emisión de hoy, miércoles 10 de abril. Bueno, gracias al auspicio de Humana, usted nos puede escuchar en 94.1 FM en Quito, 88.9 en Manaví, 99.9 en El Oro, 101.7 en Santo Domingo de los Sáchilas y 104.7 en Imbabura. También nos encuentra en nuestra plataforma ecosnegocios.com y el canal de YouTube Revista Ecos. Esta mañana nos acompañarán como invitados Denisa Larcón, gerente general de Interanza y Santiago Pinto, presidente para hablar del aguacate y la apuesta ecuatoriana para el mercado europeo. En el segmento Equidad de Género, Ana María Serrano desde Bogotá, conversará con la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, sobre la importancia de la educación en las mujeres. Las noticias. En Ecos Today Radio, las noticias. Albert Martínez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jimena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, llegó el día, ¿no? Así es, llegó el día más esperado para la sostenibilidad del país, del mundo y en general. Y para el evento más importante de nuestro país en este año, la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2024. Un evento que definitivamente no se puede perder nadie. Va a ser experiencial, además que aprenderemos mucho sobre las riquezas que tenemos en nuestro país y en el mundo, porque lo que no se conoce, no se cuida. Así es, Jimena. Bueno, iniciamos con las noticias y tenemos que hoy se inaugura, tal como lo dijimos hace un momento, la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2024 en Quito. El mayor evento sobre sostenibilidad en el país se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bicentenario, con la presencia de cientos de personas interesadas en el presente y futuro del planeta y de la humanidad. Esta cumbre, organizada por Grupo Ecos, durará dos días, durante los cuales habrá conferencias, foros, concursos, reconocimientos, un desfile de moda y mucho más. Expositores nacionales e internacionales, académicos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos descentralizados, académicos y estudiantes compartirán experiencias y análisis de las tendencias sostenibles. Sin duda, la Ecos Cumbre de Sostenibilidad es el evento que no se puede perder. Los gemelos digitales, que son copias virtuales exactas de sistemas y procesos reales, están revolucionando la industria robótica. Este sistema permite que las empresas analicen, prueben y mejoren sus operaciones en un entorno virtual seguro. Este avance tecnológico ha sido clave para alcanzar un nuevo récord global de casi cuatro millones de robots operativos, lo que refleja el creciente papel de la inteligencia artificial y la robótica en la automatización industrial. La integración de los gemelos digitales en las fábricas permite a los ingenieros simular cambios y predecir el impacto en los procesos de producción sin riesgos y con un considerable ahorro de costos, informó el portal de Logistics La inteligencia artificial brilló más que los teléfonos móviles en la Feria Tecnológica de Barcelona, que rompió récord con 100 mil visitantes. En la feria se presentaron tecnologías como una aplicación para manejar autos con la mirada y un broche inteligente que responde a la voz. Hubo también un robot que habla y gesticula gracias a la inteligencia artificial y marcas famosas mostraron desde autos eléctricos voladores hasta anillos inteligentes para mejorar la calidad de vida de las personas según el portal El País. Y el arquitecto japonés Riken Yamamoto ganó el premio Pritzker 2024, el más prestigioso del mundo de la arquitectura. Yamamoto, quien nació en Pekín y es residente en Yokohama, ha sido elogiado por su enfoque en la arquitectura socialmente responsable. Sus obras son conocidas por su riqueza y de líneas y transparencia e incluyen edificaciones públicas y residenciales que integran armoniosamente los ambientes interiores y exteriores. Yamamoto es el noveno japonés en recibir este galardón, lo que posiciona a Japón como el país con más laureados. Pritzker destacó el portal La Vanguardia. Hay una alta probabilidad que 2024 sea el año más cálido de la historia, alerta la Organización de Naciones Unidas. Enseguida veamos el reporte con la Agencia Internacional de Noticias AFP. Existe una alta probabilidad de que 2024 sea el año más cálido de la historia. Así lo advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial al presentar un informe en el que se confirma que en 2023 se registraron niveles de calor sin precedentes desde que hay registros. Además, la agencia de la ONU señaló que el diseño concluido en 2023 fue el más cálido desde que comenzaron las mediciones. La Tierra está mandando una llamada de socorro. El último reporte del Estado Climático Global muestra un planeta al borde del abismo. La contaminación de combustibles fósiles está provocando un caos climático fuera de serie. El año pasado vimos récords de calor y de las temperaturas en la superficie del océano. Los glaciares perdieron más hielo que nunca. Algunas cifras no solo encabezan las listas, sino que destrozan los récords y los cambios se aceleran. 2023 fue el más cálido de los 174 años de los caerregistros y la temperatura media mundial cerca de la superficie estuvo un grado con 45 por encima del nivel de referencia de la era preindustrial. El mundo nunca había estado tan cerca del límite de un grado y medio establecido por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El año 2023 estableció nuevos récords para cada indicador climático. Este reporte anual muestra que la crisis climática es el reto definitivo que enfrenta la humanidad. Está estrechamente relacionada con la crisis de inequidad. Como vimos, creció la inseguridad alimentaria, el desplazamiento de la población y la pérdida de la biodiversidad. Según el informe, la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en el mundo pasó de 149 millones antes de la pandemia de COVID a 333 millones en 2023. En una nota positiva, la agencia de la ONU señaló que hay en marcha una transición energética sustancial y que el año pasado la capacidad de incorporación de energías renovables aumentó en un 50% con respecto a 2022. Según datos del Ministerio de Trabajo, el monto total que han pagado las empresas ha variado poco en los últimos años. En 2019, las empresas pagaron 1,6 millones de dólares de utilidades. En 2020, el total bajó a 1,5 millones. Y en 2021 volvió a 1,6 millones. En 2022, se pagaron 1,7 millones de dólares en utilidades a trabajadores. Binance ha nombrado una junta directiva por primera vez. La plataforma que funciona como una criptopolsa incluyó a siete miembros, de los cuales tres son directores independientes. Este es uno de los primeros cambios de la plataforma bajo el liderazgo del CEO Richard Teng, quien asumió el cargo en noviembre tras los problemas legales de la empresa en Estados Unidos. La edición de abril de revista Violeta trae temas sobre las mujeres en la industria textil y la participación femenina en la industria minera. Encuentra también un perfil de Nikki McCliff, la ganadora de Masterchef Ecuador. Un artículo sobre la inteligencia artificial contra los sesgos de género. Un vistazo a mujeres que tienen un vínculo especial con la naturaleza y mucho más. Ya en circulación. La reventa de relojes Rolex llegó a su techo el año pasado y muchos modelos han perdido miles de dólares de su valor. A pesar de esto, el Rolex GMT Master II con bisel rojo y azul ha logrado diferenciarse de esto. Un GMT Master II de segunda mano se vende por 21 mil dólares, casi el doble de su precio original. Continúa Ecos Today Radio con las voces de los personajes que impactan en el mundo empresarial. Ecos ha caminado durante tres décadas en el mundo de los negocios para llevar la mejor información a su audiencia. En este tiempo, Ecos ha reconocido el impacto que tienen las empresas en sus entornos y la necesidad de trabajar por un mundo más sostenible. En su aniversario de 30 años, se consolida como el medio líder en negocios con propósito para contar las historias de los actores que impactan positivamente al país con su trabajo. Crear una comunicación integral es nuestro pilar y fomentar la unión en la industria de la construcción. Nuestro objetivo desde 2024, Ecos Construcción será el nuevo micro noticiero líder del sector que levantará los cimientos de un contenido innovador, de análisis y con un enfoque en las nuevas tendencias de materiales, ferretería, arquitectura y construcción. Estás listo para encontrar lo mejor de pulso constructor y flash ferretero, pero en un mismo lugar muy pronto. Ecos Today Radio Por los 30 años de Revista Ecos, como el medio de negocios más importante en Ecuador, Patricia Alborta, representante CAF, nos dejó un emotivo saludo que ahora compartimos con ustedes. Es un placer para mí poder felicitar, tener la oportunidad de felicitar a la Revista Ecos en sus 30 años de funcionamiento, en la cual han tenido una participación importante como revista empresarial del país. Es muy grato para CAF poder contar con la información, los reportajes, los comentarios, los artículos que publica esta revista y además la incidencia en motivar una alianza público-privada para el bien del país. Continuamos con más información en Ecos Today Radio. Revitalice su creatividad en Tech Revolution 2024, el evento clave para la innovación tecnológica en el ámbito empresarial. Anoten su agenda el 24 de abril en Guayaquil y el 26 de septiembre en Quito. Este encuentro es el punto de reunión para los visionarios del futuro, desde innovadores hasta ejecutivos destacados. Prepárese para descubrir lo último en tecnología, inspirarse por conferencistas destacados y establecer conexiones valiosas. Puede reservar su espacio en www.techrevolution2024.com. En otra información, el comercio electrónico gana terreno en América Latina con consumidores que prefieren cada vez más las plataformas digitales sobre los métodos tradicionales. Una encuesta de la firma CHOP destaca que los latinoamericanos confían más en las plataformas de comercio en línea que en las empresas que venden a través de ellas, especialmente en redes sociales. Sin embargo, los vendedores muestran escepticismo sobre la gestión de inventario, reembolsos y seguridad en estos sitios. Los latinoamericanos lideran en su frecuencia de compras online con un 25% de personas que adquieren productos varias veces a la semana. ¿Cree usted que puede haber una juguetería en donde los productos que vende no tengan ni un poco de plástico o de pilas? Le contamos que esa juguetería existe. Se llama Tecintesan y está ubicada en Mar de Plata, en Argentina. El almacén apostó por un enfoque ecológico y educativo, ya que ofrece más de 2.000 productos sin plásticos ni pilas. Fue fundada por Sandra Sandning y su hija para promover el juego respetuoso y el desarrollo cognitivo de los niños, a través de juguetes elaborados con materiales naturales como madera, tela y metal. Con dos locales y ventas en todo el país, se ha convertido en un referente de los juguetes sustentables y un aliado de los artesanos locales. Redefiniendo la manera de jugar y aprender, así lo recoge una nota del medio español El País. La película Duna Parte 2 tuvo un gran estreno en Estados Unidos y Canadá al recaudar alrededor de 80 millones de dólares en un día. La cifra supera la recaudación de estreno de todas las películas presentadas desde el evento de Taylor Swift en octubre pasado. Este éxito de la secuela del film de ciencia ficción, que era ampliamente esperado, refleja el entusiasmo de los fans y las críticas positivas, a pesar del mercado cinematográfico lento, apuntó Bloomberg Con el auge del trabajo remoto, algunas ciudades de Estados Unidos han lanzado programas para atraer trabajadores con atractivos incentivos económicos. Una nota del medio estadounidense CNN afirmó que estos programas pueden ofrecer hasta 15 mil dólares para atraer a quienes deseen trabajar. Lugares como Tulsa, Oklahoma y Virginia Occidental ofrecen no solo dinero, sino también beneficios como descuentos en vivienda y acceso a actividades recreativas. Estos programas que buscan revitalizar economías locales y aprovechar la flexibilidad geográfica del trabajo a distancia han visto un incremento en su demanda. Identifican el cráneo de un delfín de 16 millones de años de antigüedad en Amazonía peruana. El informe con la Agencia Internacional AFP. Paleontólogos peruanos y extranjeros presentaron el miércoles el cráneo de un delfín gigante que vivió en los ríos de la Amazonía en Perú. Un delfín gigante que habitó la Amazonía hace 16 millones de años. Le hemos puesto de nombre pebanista yacuruna. Sala señaló que el hallazgo ocurrió en el año 2018 a las orillas del río Napo, en la región Loreto, pero la confirmación de las pruebas de antigüedad se retrasó por la pandemia de COVID-19. Porque es un delfín bastante grande, más grande que cualquier otro delfín de río que se haya descubierto hasta la fecha. Alcanzaba los 3.5 metros de longitud. El descubrimiento se publicó el miércoles en la revista científica estadounidense Science en Advances. El pebanista yacuruna, como le bautizaron sus descubridores, tenía una cresta facial que solamente luce en los delfines de la India. Se trata de estructuras óseas sobre el rostro, usadas como barreras sonoras. Otras características que resaltan en el fósil son las de las grandes inserciones musculares en el cráneo para la mordedura y el hocico alargado con muchos dientes. Tenemos una hipótesis. Lo más probable es que este delfín haya tenido ancestros marinos que hayan estado distribuidos en todo el océano y que han incursionado tanto en la región amazónica como en la India. La expedición, conformada por paleontólogos peruanos, estadounidenses y franceses, fue auspiciada por la National Geographic Society. Los primeros cetáceos evolucionaron a partir de animales terrestres hace unos 55 millones de años. Ecuador está en conversaciones para alcanzar un acuerdo de crédito con el FMI. En 2024 los pagos de capital de deuda con multilaterales ascienden a 1.320 millones de dólares, 541 millones al FMI, 470 millones a la CAF y 309 millones al BIT. Y para 2025 el país tiene pagos por 2.302 millones de dólares, 1.146 millones al FMI, 596 millones al BIT, 473 millones a la CAF y 87 millones al BIRF. Kerala, región en la India, puso en marcha su proyecto del primer metro acuático. Este nuevo transporte usa barcos propulsados con batería y movilizará a 34.000 personas por día. Se espera que hasta 2035 el sistema cubra 76 kilómetros de río de la zona. El cacao triplicó su precio por tonelada en el último año y medio, alcanzando uno de 6.343 dólares. Este valor rompió su máximo histórico registrado hace 47 años. Una de las causas fue la escasez de la oferta. Este aumento beneficia a los exportadores de cacao ecuatoriano, pero afecta a la industria chocolatera que ha visto sus costos incrementarse. El top 3 de las personas más ricas de Latinoamérica en 2023 está liderado por Carlos Slim, principal accionista de América Móvil, con 93.000 millones de dólares. Le sigue Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, con un patrimonio de 26.600 millones. Y en tercer lugar, Iris von Bona, de la minera Antofagasta PLC, con 23.100 millones. Presentamos nuestro especial por el Día de la Mujer. La igualdad de género es un asunto relevante y urgente en la actualidad. La conciencia sobre este tema y el empoderamiento de las mujeres es un pilar para el desarrollo de la sociedad. El trabajo conjunto de movimientos de mujeres, organizaciones como ONU Mujeres y otros actores, ha logrado avances en materia de igualdad, prevención de la violencia y promulgación de políticas públicas. El compromiso es continuar el trabajo para fomentar una igualdad verdadera. En el mundo empresarial, las mujeres lideran con éxito negocios, y su participación es ejemplo de que es posible romper el techo de cristal. En Ecuador, una de cada 10 CEOs es mujer. Entre las empresas que más venden y son lideradas por mujeres están Songa, con Elizabeth Lández a la cabeza, Holcine, cuyo CEO es Dolores del Carmen Prado, y Petrol Ríos, liderada por Viviana P. Ramos. El programa Ella es astronauta, fortalece la educación Stein. Parte de esto fue el viaje que realizó una tripulación de 14 niñas y adolescentes al Space Center de la NASA. La tripulación de Ecuador de 2023 creó a su regreso proyectos en sus comunidades con lo aprendido en esta experiencia. Esta iniciativa busca cerrar brechas de género y formar una nueva generación de mujeres seguras. Las mujeres pioneras demuestran a todas lo que es posible. Neisy Dahomes se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Tatiana Calderón fue la primera mujer latina en conducir en la Fórmula 1 y Alitza Paricio fue la primera mujer indígena en ser nominada a los premios Oscar. Mette Frederiksen fue la primera mujer en convertirse en primera ministra de Dinamarca. Y todas han demostrado lo que es posible para todas en el deporte, la política, el arte y cualquier ámbito. Los bancos privados en Ecuador registraron un total de más de 45 mil millones de dólares en depósitos en febrero de 2024. Un 5,3 por ciento más frente a los depósitos de SMS en 2023. Inicio de espacio publicitario. En Humana creemos que lo más importante son las personas. Como Fernanda, que dio a luz sin problema en uno de los hospitales más completos del país. O Jorge, que solucionó su dolencia de las rodillas. O Francisco, que se recupera de una pequeña caída en bicicleta. Así como ellos, a más de 200 mil afiliados a nivel nacional, hemos impactado positivamente en su calidad de vida, brindando una nueva experiencia en atención médica. Nuestra esencia es humana. Estamos de regreso esta mañana. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante y además de una fruta, porque en verdad el aguacate es una fruta que nos encanta a todos. Y yo creo que no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Pues el aguacate ecuatoriano está abriendo mercados increíbles en muchos puntos del mundo. Por eso esta mañana hemos invitado a Denise Alarcón, gerente general, y a Santiago Pinto, presidente y gerente, como les decía, de interanza, para hablar de estos nuevos mercados interesados en esta delicia ecuatoriana. Denise, Santiago, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jimena, por tenernos aquí. Un gusto estar aquí. Gracias, Jimena. Un gusto poderte conocer y estar presente acá. Gracias. Bueno, les cuento un poquito. Denise Alarcón es CEO de interanza, es ingeniera industrial, tiene también estudios en publicidad, más de 13 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, estrategia especialista en soluciones a los retos de la industria agrícola y en generar rentabilidad. Trabajo también en la industria alimentaria. Santiago es presidente de la empresa Interanza, tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de nuevos negocios y gestión de marketing a nivel nacional e internacional en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia. Se formó profesionalmente en marketing y finanzas. Tiene un máster en administración de negocios y un diplomado en comercio exterior y negocios internacionales. Ha trabajado en los sectores de telecomunicaciones, floricultor, caramba, pesca, farmacia y turismo. Es miembro del Consejo Consultivo Internacional de Federalismo y Libertad. Pues es un gusto definitivamente tenerlos aquí. Interanza. Ya en Ecos2D Radio habíamos conocido de Interanza el año pasado cuando iniciábamos justamente este espacio que es de ustedes, de los empresarios. Así es que vamos a saber exactamente qué está pasando con el aguacate, con esta fruta, porque en realidad es una fruta maravillosa. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, el aguacate tiene una historia ya milenaria de consumo y comercialización y en los últimos años lo que ha sucedido es que parte de estos desarrollos de globalización han colocado frutas que son endémicas de Latinoamérica en el consumo diario a nivel mundial. Y esto ha generado que, a pesar que no es una fruta que se produce todo el tiempo, especialmente en regiones que están en extremos norte y en extremos sur, ha hecho que se haya prácticamente una fruta de consumo diario. La nueva tendencia también de consumo de productos saludables y, bueno, basados también en algunos datos de la FAO, proyectan que para el 2030 el aguacate va a ser una de las frutas más comercializadas a nivel mundial. Entonces, esto nos da una perspectiva de crecimiento importante y a dónde se está moviendo el mundo, en este caso, en el consumo. Bueno, ¿cómo nace Interanza? Hablemos un poquito también de la empresa, porque me parece interesante que sepamos en qué consiste, qué es, cómo abre mercados internacionales. Denise. Nosotros nacemos, Santiago y yo somos primos, con una relación espectacular desde que éramos chiquitos y siempre teníamos claro que queríamos hacer cosas en pos de los demás y buscar una forma de ayudar. Cuando en el 2021 nos juntamos para ver qué podíamos hacer juntos y habíamos hecho algunos proyectos, algunos trabajos desde el 2017 y en el 2021 nos juntamos para buscar cómo podíamos aportar a la sociedad, cómo podíamos aportar al Ecuador y sin lugar a dudas la agroindustria es el lugar donde nosotros podemos ayudar de mejor manera con los conocimientos de negocios. Y con la riqueza que tenemos en este país, por Dios. Entonces, hemos creado así Interanza con el propósito de apoyar a los empresarios del agro para poder exportar productos del Ecuador. Y ahí es como llega el aguacate al darnos cuenta que era una fruta altamente apetecida y que nosotros teníamos la posibilidad de producir en diferentes momentos del año que había necesidad de consumo. Y al entender que la oferta aquí está altamente atomizada. Entonces, la única forma de lograr que el aguacate se posicione correctamente en el mundo, el aguacate ecuatoriano, era unirnos. A veces con los ecuatorianos eso resulta un poquito difícil y hemos sido muy felices de aceptar el reto y de poder consolidar una cadena de suministro que empieza con los agricultores, en donde tenemos a más de 45 fincas asociadas a nosotros. Hemos trabajado desde el inicio, desde la forma de ayudar y promover un cultivo y una forma de producir el aguacate que sea rentable, que sea productiva para ellos, pero sobre todo que esté dentro de los restaurantes de calidad. Y que haya una cadena de valor tan importante, ¿cierto? Así mismo. Que es la única forma de poner el hombro entre todos. Correcto. Y hemos logrado potencializar esta cadena de valor, construirla desde el inicio, desde los productores. Tenemos alianzas estratégicas con la parte del packing, con la parte de los empaques, con las navieras, que ha sido un reto y algo muy interesante. Santiago, definitivamente el aguacate ecuatoriano, así como muchos productos agroindustriales nuestros, son muy apetecidos en el mundo. Y sobre todo, la suerte que tenemos es que aquí lo que sembramos se da. Esa es la verdad. Y no tenemos las cuatro estaciones, ¿cierto? Que eso se vuelve un problema para ciertos productos de exportación en otras partes del mundo. Así es. ¿Nosotros tenemos permanentemente aguacate todo el año? Bueno, a ver, nosotros empezamos también con esta idea de seguirles a nuestros hermanos mayores, les decimos así, al banano, al camarón, a las flores, al atún. Entonces, partimos de una premisa, ¿no? Bueno, si estamos en un lugar tan bondadoso y tenemos de evidencia el cacao, el café, tenemos la evidencia de que productos de nuestras tierras, de nuestras regiones han triunfado en el mundo, ¿qué nos haría pensar que el aguacate no? Pero era una premisa que teníamos que validarla. Y bueno, empezamos este proceso de posicionamiento allá en el 2021. Y claro, el mercado estaba, sobre todo el mercado europeo, bastante extrañado porque aguacate, Ecuador, no habíamos escuchado. Y estamos en pandemia, además. Y estábamos, bueno. Todavía estábamos en pandemia. Sí, estábamos, sí, saliendo. Era más extraño aún, ¿no? Claro. Y bueno, cuando logramos, justamente lo comentaba Denise, logramos empatar todos los elementos de la cadena. O sea, llegan los primeros contenedores y llega la primera sorpresa. Lo primero que hayan llegado. Claro. Segundo, dicen, oye, el producto está bastante bueno, el producto madura bien, queremos más. Y así fue como en el 2022 empezamos a crecer. Y nos dimos cuenta también que nosotros, por la ubicación que tenemos, estamos en el Ecuador, generamos una producción diferente en momentos diferentes a lo que usualmente pasa en el mundo. Entendamos que esta es una industria que está abastecida principalmente por big players como México y Perú, que yo creo que ellos prácticamente están cubriendo el 50, 60%. Y nosotros, comparando con ellos, ¿cómo estamos? A ver, nosotros somos, todavía somos un bebé, un bebé pequeñito. A pesar de tener semejante producto tan espectacular. Sí, es que el tema del desarrollo de la agroindustria toma tiempo, puede tomar décadas. La diferencia de ellos con nosotros principalmente, tienen más extensión, más extensión en tierra. Y en el caso peruana empezaron hace 15 años y México empezó hace 50 años. Entonces, hay una diferencia importante. Es verdad que nosotros sí podemos abastecer al mercado, solo que por las características que tenemos debemos ser extremadamente estratégicos, o sea, extremadamente inteligentes. Hay un dicho que dice, hay que saber nadar entre tiburones y no despertar al oso. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que seguir moviéndonos en ese mundo y con una estrategia diferente. Hay un tema medular acá. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en la estrategia de calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es un producto, obviamente con las características que tenemos, un producto que cumple los estándares de inocuidad, que esté certificado y que tenga trazabilidad. Ahora, Denise, definitivamente, pues nosotros, si yo no estoy equivocada, tú me corriges. ¿Tenemos una variedad de aguacate que no hay en otros lados? No, de hecho, la variedad existe en otros lugares. Nosotros aquí tenemos jaz y el fuerte, o guatemalteco también. Entonces, son las variedades más comunes que podrían haber. Ese es el grande. El guatemalteco es el que conocemos de Guadalbamba. Pero y el chiquito negrito. El chiquito se llama jaz. Y el jaz existe en Perú, existe en España, existe en México. Yo creí que era una variedad muy ecuatoriana. No, aquí la variedad ecuatoriana es del patrón el criollo, que es uno que igual se hace negro y es un poco más amarilla la pulpa, que ahora lo utilizan mucho. Hay una historia sobre ese tipo de aguacate, sobre esa variedad, sobre el jaz. Sí, claro. Sí, una historia lindísima sobre eso. Si ustedes la pueden recordar ahora en el transcurso de esta entrevista. O sea, el aguacate jaz lleva el apellido del creador, ¿no? Es una variedad recreada, construida en California, por un señor de apellido jaz, que logró un tema importante al momento de la expansión de la producción, porque el aguacate, el que usualmente estaban acostumbrados, que era el guatemalteco, tenía un problema al momento de viajar. Se maduraba muy rápido. Entonces, lo que consiguió el señor fue una mezcla genética importante para que el producto mantenga sus niveles de ácidos grasos importantes y que no se madure con esa velocidad. Y solamente una aclaración con el tema del jaz ecuatoriano, que es verdad que la variedad existe, pero aterrizó acá en Ecuador con patrones de árboles locales. Nativos, o sea, es una especie nativa. Entonces, podría decirte que tenemos un jaz criollo. Muy ecuatoriano. Sí, porque está en patrones, en un clima diferente, en una altura diferente, entonces, sin lugar a dudas, tiene un sabor diferente. Sí, maravilloso. Definitivamente el aguacate nuestro es espectacular. Pues el aguacate, además, es una fruta que tú la puedes comer tanto en sal como en dulce. Fíjate, tú en Brasil se come con dulce. Yo, cuando era chiquita, vivía en el Brasil y comía el aguacate con dulce. Ya al venir al Ecuador es que aprendimos a comer el aguacate con sal. Bueno, la verdad, yo la como sin nada, porque es una maravilla. Bueno, los productores, digamos, los proveedores de ustedes, ¿son productores grandes, medianos, pequeños, o ustedes trabajan con todos, Denise? Sí, esta parte la respondo. Estoy a cargo del suministro. Bueno, partimos de lo que comentó Denise, desde el propósito de potenciar a medianos y pequeños. En el mundo del aguacate es un poco diferente al de, por ejemplo, al del banano. En el banano tú puedes encontrar fincas de 4 mil, 10 mil, quizás hasta 20 mil hectáreas. Acá está mucho más atomizado. Entonces, una finca grande, estamos hablando de 30 a 40 hectáreas. Y una finca pequeña puede ser una o dos hectáreas. Entonces, en ese universo hemos tratado de compaginar a todas las partes. Entonces, lo hemos dividido en cuatro grupos principalmente que están por las zonas. Y tenemos unos casos muy bonitos de compartir, porque hay personas con fincas, digamos, privadas que decidieron invertir y apostar. Tenemos fincas de productores pequeños que ante tener limitaciones, por ejemplo, en cultivos, en monocultivos que habían heredado de sus padres, de sus abuelos, dieron un salto. Y también tenemos comunidades donde pueden haber 60, 80 productores que decidieron también migrar a otro cultivo, decidieron migrar a una nueva forma de trabajo. Y recientemente estamos activando, digamos, a nuevos productores en otra región que tienen un mix de los anteriores, que son propietarios y que también tienen fincas pequeñas. Entonces, este universo, como lo comentó Denisse, son más de 45 y suman ya 700 hectáreas. 700 hectáreas, caramba. ¿Y en qué sector, digamos, en qué lugar del país se encuentran? Estamos en seis provincias. Ok. Carchimbabura, digamos, son las más representativas donde se inició la siembra y el cultivo. Estamos en Pichincha, estamos en Tunguragua, en Bolívar y estamos en Santa Elena. Qué bien. Bueno, ahora sí hablemos de la exportación. ¿Cómo comenzó Interanza? ¿Abriendo mercado? ¿En dónde y cómo? Yo te voy a contar un poquito de la historia y me gustaría que Santi nos cuente de los mercados. Nosotros, como decía, empezamos en el 2021 buscando qué era lo que necesitaban los consumidores. A veces uno se enamora del producto y luego va y no hay quien les compra. Entonces, nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos entendiendo qué necesita el consumidor y del consumidor ir construyendo nuestro producto y nuestra marca. Entonces, en el 2021 que empezamos fue a validar cuál de todos los productos que podíamos exportar desde Ecuador había un interés y un potencial real. Una vez que encontramos que era el aguacate, empezamos a construir nuestra marca. A partir de las necesidades de los clientes, el tipo de caja no existía en el Ecuador una caja apta para el aguacate. Fuimos a medir, a construir, que funcione dentro del palet. Entonces, esa construcción de producto y marca para luego también poder exportarlos con un cedo que dice calidad ecuatoriana, fue para nosotros un paso fundamental para darnos a conocer y que luego ahorita los clientes europeos ya reconocen la marca, ya reconocen el cedo y piden aguacate ecuatoriano. Fabuloso, me encanta. Bueno, ¿a dónde están exportando? El negocio comienza atendiendo al mercado europeo. Nosotros como país firmamos un acuerdo libre de comercio a finales del 2015. Eso fue, digamos, un gran acierto. Y Europa es un gran consumidor. Entonces, construimos todos los elementos de la oferta de valor a partir de los clientes europeos. Ellos también producen. España es un gran productor. Portugal. Solo que hay momentos donde por sus estaciones no lo producen. Entonces, dijimos, bueno, ahí hay un… Ese es el valor agregado que tenemos en el Ecuador. Sí. Entonces, empezamos con el mercado europeo, con Francia, con Holanda. Hoy estamos trabajando mucho con España. Sin embargo, en el proceso nos dimos cuenta que podíamos avanzar más y entramos a Emiratos Árabes. ¿Hace cuánto entrar? Entramos a Emiratos Árabes. El primer palo de aéreo salió en diciembre de 2022. Hace dos años. Luego entramos a Arabia Saudita. Sí. Y recientemente entramos a Reino Unido y entramos también a Rusia. Qué bien. O sea, definitivamente han crecido de una manera impresionante. Hace un año que Denise estuvo aquí, estaban todavía pues abriendo, golpeando puertas que me imagino que no van a parar definitivamente porque así como van… Todavía seguimos. Uy, claro. Hay mucho mercado todavía por explorar y al que llegar. ¿Cuáles son los proyectos a futuro inmediato? A nivel de mercados, estamos con un lindo proyecto desarrollando en Canadá. Que ahí tienen algunos, como dices antes al principio, desarrollamos toda nuestra imagen, nuestro packaging en función de Europa. Canadá tiene otros requerimientos, otros formatos. Y el reto más grande que teníamos es que no podíamos entrar a Canadá porque no había la opción de entrar por Estados Unidos. Entonces, desde que se firmó en junio del año anterior el acuerdo fitosanitario, básicamente, ya podemos pensar en esos mercados. Tenemos también algunos otros de Europa del Este que también se están cocinando. Entonces, esperamos consolidar Europa como tal, Europa del Este y Canadá en los próximos meses. Pues me parece espectacular y definitivamente ustedes están haciendo historia, no hay nada que hacer y empujando la economía de este país que eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No sé quién me contesta, si Santiago o Denise, entre el modelo de negocio de interanza y los modelos tradicionales. Bueno, nosotros decidimos irnos por el modelo adaptativo. Y el modelo adaptativo tiene dos partes. La primera parte es construirlo desde la demanda, construir qué requiere el mercado. Y entendiendo que hay mucha infraestructura ya montada, ya construida, decidimos aprovechar esa infraestructura y más bien generar que la cadena de valor madure más rápido. El modelo tradicional, que obviamente es totalmente loable y respetable, arranca por construir la oferta. Y eso requiere una inversión, un capital, algunos temas que digamos son más complejos. Entonces, al día de hoy, nosotros hemos conseguido no solamente el tema de la comercialización, que creo que ese más bien es un medio para nosotros, sino hemos logrado que los actores de la cadena de valor puedan ver un mismo punto en común, aceleren sus procesos de maduración y al final hemos conseguido que la cadena que calculamos que pudo haber tomado unos cinco o seis años, lo consiguen dos. Y estamos trabajando con esta visión de cómo seguimos acelerando la madurez, porque al final competimos con otras cadenas de valor. Interanza es un eslabón de la cadena de valor que compite con otras cadenas de valor a nivel internacional. Entonces, esta visión permitió que nos alineemos todos los miembros de la cadena y que trabajemos y nos especialicemos en cada punto. Entonces, usualmente, el otro modelo es tengo yo un producto, desarrollo el producto y lo exporto. Y está bien, es un modelo que tiene, digamos, sus ventajas, solo que este es un modelo de cadena de valor. Entonces, en el mundo donde vamos a competir, somos más fuertes si es que estamos unidos. Entonces, no es lo mismo que se presente un productor con 20 o 30 hectáreas a que nos presentemos 700 hectáreas con toda la cadena armada. Exacto. Entonces, hasta por negociación, por penetración, entonces es bastante diferente. Claro, por supuesto. Ahora, todos esos proveedores que ustedes tienen, esos productores, antes de interanza, ¿qué pasaba con ellos? De lo que hemos podido conversar, ellos estaban en un momento muy asustados porque no sabían quién iba a comprar o cómo iba a comprar. No siempre tenían la cantidad de aguacate que se produce en el Ecuador. No nos comíamos todo. Entonces, al final fue un poco desvalorado, desvalorizado el producto y podían vender lo que lograban colocar poco entre comerciantes nacionales y de pronto algunos en un supermercado. Sin embargo, al nosotros entrar, sienten un respaldo y una seguridad, que es lo que queremos transmitir, la confianza y la seguridad de que esto está a largo plazo. No es que qué va a pasar, la siguiente temporada aparecerá o no aparecerá, vendrá a comprar o no. Entonces, ¿cómo transmitimos? Tienen un trabajo seguro, por decirlo de alguna manera. Sí, y esto es un trabajo mancomunado porque la única forma de transmitir esta confianza es que nosotros también estamos ayudando desde el cultivo. Tenemos técnicos que están constantemente con los productores, enseñándoles, ayudando para que todo esto funcione. Como decía Santi, nuestro objetivo es llegar a ser un producto de calidad y la calidad empieza en el campo en el que todo esté bien. Entonces, si nosotros tenemos reuniones con los productores todas las semanas, de diferentes zonas, de diferentes maneras, estamos con proyectos con la Unión Europea, con Corpey, trabajando para desarrollar la cadena desde el eslabón más débil que son los productores. Al estar tan divididos, necesitamos homogenizar y ese ha sido nuestro trabajo. Entonces, ahora sienten ese respaldo, sienten la seguridad y la certeza de que esto continúa. Entonces, ya no lo ven como algo spot, sino ya saben hacia dónde están trabajando y que estamos ahí para ellos. Exactamente. Ahora, Santiago, el acuerdo comercial con China, ¿cómo beneficia al producto? Bueno, nosotros consideramos que los acuerdos de libre comercio son justamente aceleradores de desarrollo. Ya lo hemos vivido con el de la Unión Europea. Estamos, creo, muy cerca de que podamos vivir el de Estados Unidos. nosotros todavía pagamos arancel como producto aguacate, a pesar que tenemos ya avanzado el protocolo fitosanitario y nos encontramos con China, ¿no? Para dar un poco de proporción y entender cuáles son los caminos, en el Asia, aparte de China, están dos tercios de la población. de esos dos tercios de la población consumen menos de menos de un kilo de aguacate per cápita por año. Mientras Estados Unidos consume 3.5, México consume 9, Chile consume 8. Entonces, claro, ellos están recién conociendo la fruta, no es una fruta de su consumo diario, y solo nos preguntamos qué sucedería si aterriza, digamos, en el consumo diario en China que tenemos este acuerdo que fitosanitariamente estaremos, creo yo, unos dos años listos, tenemos un potencial. ¿Se demora tanto? Sí. Ahí es donde diferenciamos el acuerdo libre comercio y, digamos, los acuerdos fitosanitarios, ¿no? Claro, claro. Algunos pueden activarse o les dan prioridad, pero uno del tamaño de China requiere un protocolo largo, ¿no? Es un trabajo de un año y medio. Y es un mercado gigante, ¿no? Como tú decías. Es un mercado gigante, sí. Todo el mundo del aguacate y demás productos estamos a la expectativa de que si es que ellos entran al consumo, ¿no? O sea, ahora hay un abastecimiento, los precios son, digamos, atractivos y esperamos que se enganchen. Todo parecería decir que sí, tenemos que estar preparados para un... Claro. Para esa apertura. Un mercado muy importante. Ahora, Denise, en la gastronomía internacional, incluso así como sitios, lugares del mundo, regiones del mundo donde el aguacate era desconocido, tiene una aceptación que es impresionante y es que en cualquier gastronomía siempre encuentras ahora algo con aguacate. Es increíble. Y algo que hemos descubierto ya estando en el mundo, los momentos de consumo del aguacate es el producto más amplio que hay porque tú puedes tener un aguacate en el desayuno, en media mañana, en el almuerzo, en una media tarde, en cena, y yo doy fe de eso. Entonces, al tener las posibilidades de aumentar los momentos de consumo, se aumentan los consumos también. Claro. Y al ser una fruta saludable y que aporta grasas saludables, también metea con los otros pecados. Entonces, eso es lo que ha promovido que en el mundo existan diferentes formas porque no solamente es aplastado, no es guacamole, es cortado, es en una salsa, en un agridulce, en un picante. Entonces, ahí es tan versátil que permite, como tú decías, desde helados hasta algo picante. Absolutamente todo. combina con todo. Pero no puedo despedirles sin hablar de un tema que me parece que es fundamental hoy por hoy. Yo creo que todos los consumidores de cualquier producto están buscando empresas, organizaciones que trabajen con triple impacto. Eso es fundamental. Lógicamente, la sostenibilidad, lo social, y esto creo que ustedes hacen un excelente trabajo, y por supuesto lo económico, pero en sostenibilidad. ¿Qué podemos hablar? Bueno, si nosotros arrancamos desde el propósito con esta manera, más allá de una certificación, o más allá, está en nuestro ADN. En el tema de la sostenibilidad ambiental hay algunos puntos. Primero, el cultivo del aguacate, el árbol del aguacate es considerado un árbol que permite reforestar. Sé que hay algunos elementos críticos en países. Perdóname, te interrumpo, pero es que me viene esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dura un árbol de aguacate que produce vivo, digamos, cuánto tiempo? Podemos estimar que puede durar hasta 20 años. Ah, caramba. Un árbol que no esté, digamos, en una producción recurrente. en un árbol que está plantado posiblemente en el patio de cualquier persona puede durar 50, 60 años. Entonces, es un árbol que está considerado como un árbol, una variedad para reforestar. En segundo, el tema del agua es otro punto importante y ahí también nosotros tenemos una ventaja como Ecuador. el cultivo es de altura, es donde nacen en este caso las fuentes y nos permite que con un uso adecuado e inteligente mucha desagua la aprovechemos. Entonces, estamos ya trabajando igual como sector para que construyamos una huella hídrica, construyamos una huella de carbono y a su vez el impacto que estamos generando en las comunidades. Nos gustaría en algún momento Jimena, que nos puedas acompañar en una visita de campo. Me encantaría. Porque el impacto que estamos generando en unas zonas que podría ser inclusive olvidadas, nos pone la piel de gallina, nos motiva y vamos más allá del tema de mover o no el aguacate hacia algún destino en particular. Entonces, creo que ese es el principal combustible que tenemos que nos lleva a que realmente podemos construir desde el sector privado, como bien lo comentaste al inicio, una diferencia y no esperar que solamente nos den las cosas, sino ir a construir y aportar lo que conocemos y lo que podemos hacer. Pues fabuloso, definitivamente, yo solamente les felicito, he hecho un seguimiento de lo que es Interanza verdaderamente a través de Denise, a quien admiro muchísimo, lo digo públicamente y por supuesto los dos que trabajo tan espectacular, creo que son creadores, fomentadores del empuje del desarrollo económico de nuestro país y hay que apoyar siempre desde cualquier ámbito y ustedes saben que tienen las puertas abiertas. Denise Santiago, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias, Jaime, como siempre por el tiempo y el espacio. Encantada. Hacemos una pausa y volvemos. Ecos Today Radio Ecos Today Radio La recomendación de Bienestar del Día llega gracias a pie. ¿Cómo podemos trabajar en equipo y resolver los conflictos? Fomenta la comunicación abierta y efectiva. Es muy importante que todos los miembros del equipo se sientan cómodos al expresar sus opiniones, ideas y preocupaciones. En Bien te queremos bien. Ecos Today Radio CB Plataformas Revista Ecos YouTube Facebook Instagram Twitter y en www.ecosnegocios.com Ecuador está en conversaciones para alcanzar un acuerdo de crédito con el FMI. En 2024 los pagos de capital de deuda con multilaterales ascienden a 1.320 millones de dólares, 541 millones al FMI, 470 millones a la CAP y 309 millones al BIT. Y para 2025 el país tiene pagos por 2.302 millones de dólares, 1.146 millones al FMI, 596 millones al BIT, 473 millones a la CAF y 87 millones al BIRF. Kerala, región en la India, puso en marcha su proyecto del primer metro acuático. Este nuevo transporte usa barcos propulsados con batería y movilizará a 34.000 personas por día. Se espera que hasta 2035 el sistema cubra 76 kilómetros de río de la zona. El cacao triplicó su precio por tonelada en el último año y medio, alcanzando uno de 6.343 dólares. Este valor rompió su máximo histórico registrado hace 47 años. Una de las causas fue la escasez de la oferta. Este aumento beneficia a los exportadores de cacao ecuatoriano, pero afecta a la industria chocolatera que ha visto sus costos incrementarse. El top 3 de las personas más ricas de Latinoamérica en 2023 está liderado por Carlos Slim, principal accionista de América Móvil, con 93.000 millones de dólares. Le sigue Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México con un patrimonio de 26.600 millones. Y en tercer lugar, Iris Fontbona de la Minera Antofagasta PLC con 23.100 millones. Presentamos nuestro especial por el Día de la Mujer. La igualdad de género es un asunto relevante y urgente en la actualidad. La conciencia sobre este tema y el empoderamiento de las mujeres es un pilar para el desarrollo de la sociedad. El trabajo conjunto de movimientos de mujeres, organizaciones como ONU Mujeres y otros actores ha logrado avances en materia de igualdad, prevención de la violencia y promulgación de políticas públicas. El compromiso es continuar el trabajo para fomentar una igualdad verdadera. En el mundo empresarial, las mujeres lideran con éxito negocios y su participación es ejemplo de que es posible romper el techo de cristal. En Ecuador, una de cada 10 CEOs es mujer. Entre las empresas que más venden y son lideradas por mujeres están Zonga con Elizabeth Lández a la cabeza, Holcind, cuyo CEO es Dolores del Carmen Prado y Petrol Ríos, liderada por Viviana P. Ramos. El programa Ella es astronauta fortalece la educación Stein. Parte de esto fue el viaje que realizó una tripulación de 14 niñas y adolescentes al Space Center de la NASA. La tripulación de Ecuador de 2023 creó a su regreso proyectos en sus comunidades con lo aprendido en esta experiencia. Esta iniciativa busca cerrar brechas de género y formar una nueva generación de mujeres seguras. ¡Ella es astronauta! Las mujeres pioneras demuestran a todas lo que es posible. Neisy Dajómez se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Tatiana Calderón fue la primera mujer latina en conducir en la Fórmula 1 y Alitza Paricio fue la primera mujer indígena en ser nominada a los premios Oscar. Mette Frederiksen fue la primera mujer en convertirse en primera ministra de Dinamarca y todas han demostrado lo que es posible para todas en el deporte, la política, el arte y cualquier ámbito. Los bancos privados en Ecuador registraron un total de más de 45 mil millones de dólares en depósitos en febrero de 2024, un 5,3% más frente a los depósitos de SMS en 2023 por 43 mil 569 millones. De estos, 20 mil 441 millones fueron en depósitos a plazo fijo en febrero de 2024, un incremento del 12,7%. Ecuador ratificó su interés de que la minería impulse el desarrollo de su economía en la feria minera PDAC. El país suscribió compromisos de inversión que no implican erogación de recursos por parte del Estado. Además, presentó también las iniciativas de permitir arbitraje internacional y otras ofertas. Las FN y el BID analizan ampliar el programa Crecer de Financiamiento para llegar a más pymes lideradas por mujeres. Esta iniciativa ha destinado desde el año anterior 300 millones de dólares para fomentar el fortalecimiento y crecimiento de forma sostenible de pequeñas y medianas empresas. Un sistema de salud fuerte es esencial para el desarrollo sostenible de los países. Esto es una realidad para Ecuador y para la región. La atención sanitaria de calidad viabiliza la reducción de desigualdades sociales y económicas. También mejora la productividad y aumenta la competitividad de una nación. En el contexto nacional y regional, uno de los mayores desafíos es superar la segmentación y fragmentación de los servicios sanitarios para que sean de acceso universal y de calidad. En 2023, el sector de la salud aportó un 4,6% del PIB total y según el SRI, las clínicas y hospitales, centros y servicios médicos, laboratorios y otros, alcanzaron ingresos por 4,809 millones de dólares, un 2% de los ingresos totales generados en la economía local. Mientras que los ingresos de empresas de comercio y distribución de productos farmacéuticos, farmacias e industria farmacéutica llegaron a los 5,922 millones, lo que da un total de 10,730 millones en ingresos generados por todo el sector de la salud en el país. Presentamos el top 5 del ranking de clínicas y hospitales en Ecuador. Liderando la lista se encuentra el hospital metropolitano que cuenta con 52 especialidades. En segundo lugar, el hospital Bosandes con más de 300 médicos. Le sigue Omni Hospital, un centro médico de avanzada en Guayaquil. En cuarto lugar, está el hospital Alcibar con 12 quirófanos y cierra esta lista el hospital de los Valles. GuardaInan, una científica del MIT, recaudó 53,2 millones de dólares para su startup. Overjet avanzará en el desarrollo y expansión de una plataforma de inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico dental. A la financiación se unieron General Catalix Partners, Inside Partners y el fondo MIT. El holding alemán Talens, que controla HDI International, completó la adquisición de Liberty Seguros en Ecuador, Chile y Colombia. Este proceso inició en mayo del año pasado y finalizó a inicios de este mes, cuando las autoridades y entes reguladores de cada país aprobaron la transacción. Ipsos realizó una encuesta sobre la igualdad laboral en el país. Según esta, solo el 52% de las mujeres cree que existe igualdad de oportunidades laborales, mientras que 67% de los hombres considera que esto es cierto y solo 42% de las mujeres creen que ganan lo mismo, mientras que un 57% de los hombres cree que hay igualdad salarial. Las exportaciones mineras registraron un aumento de 19% en 2023, alcanzando una cifra récord de 3.324 millones de dólares. Esto significó un impulso para Zamora Chinchipe, que cuenta con los dos proyectos mineros a gran escala en el país. Así, la provincia aumentó su facturación en 4% desde 2019, llegando a una de 2.500 millones de dólares. Grupo Eco se acerca a su trigésimo aniversario. Nació en 1994, como una publicación de Economía, que en 1999 fue adquirida por Ricardo Dueñas y Mauricio Morillo. Juntos, redefinieron el modelo de la publicación. En 2003, presentó su primera edición del ranking empresarial y en el aniversario de su primera década, instauró los Echos de Oro, el reconocimiento empresarial más importante del país. Una encuesta que realizamos a 252 altos ejecutivos muestra su postura ante el alza del IVA. 23% cree que lo acertado es subir permanentemente tres puntos el IVA. Inicio de espacio publicitario. En Humana creemos que lo más importante son las personas, como Fernanda, que dio a luz sin problema en uno de los hospitales más completos del país, o Jorge, que solucionó su dolencia de las rodillas, o Francisco, que se recupera de una pequeña caída en bicicleta. Así como ellos, a más de 200.000 afiliados a nivel nacional, hemos impactado positivamente en su calidad de vida, brindando una nueva experiencia en atención médica. Nuestra esencia es humana. Fin de espacio publicitario. La revista dual de Ecos Travel y Bienestar trae este mes temas de interés para los amantes de los viajes y para quienes quieren vivir mejor. Encuentra un itinerario para vivir la Semana Santa con tradición ecuatoriana. Todo sobre la Fanesca y más. Y en Bienestar descubre un análisis de cómo las marcas del sector salud construyen su relación con los clientes. Todo sobre la inteligencia emocional en el trabajo y más. Ya en circulación. La primera edición de Ecos Violeta Gender Equality de 2024 llega con la historia de Alicia Cahuilla, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por su lucha para proteger la Amazonía. Rankings de las empresas que más venden y son lideradas por mujeres. Una mirada al día internacional de la niña y la ciencia. Ecos Today Radio CB Plataformas Revista Ecos YouTube Facebook Instagram Twitter y en www.ecosnegocios.com Ecos Today Radio Ecos Today Radio Está más allá de la radio Ecos Today Radio Nos encuentras en todas en todas nuestras plataformas Revista Ecos en YouTube Facebook Instagram Twitter y en www.ecosnegocios.com Continuamos con más información en Ecos Today Radio Hoy es un gran día para la sostenibilidad Se inaugura la Ecos Cumbre de Sostenibilidad 2024 en el Centro de Convenciones Bicentenario en Quito Si usted se interesa por el futuro del planeta las empresas y la humanidad no puede perder esta cita Con amplio espacio para expositores en la cumbre usted conocerá de cerca a quienes se esfuerzan por mejorar el impacto ambiental social y de gobernanza en sus organizaciones desde empresas hasta gobiernos seccionales y desde emprendedores hasta estudiantes le permitirán participar en momentos experienciales y asistir en vivo a un concurso de emprendimientos En la Ecos Cumbre de Sostenibilidad también recibirán reconocimientos las mejores empresas y las mejores organizaciones no gubernamentales que más aportan a la sostenibilidad del país Y el servicio de entrega de alimentos Uber Eats inició pruebas de entrega con robots en Tokio en Japón Los robots han sido desarrollados por Mitsubishi Electric y Cart Ken en respuesta a la escasez de mano de obra Estos robots pueden operar a velocidades de casi 5 y medio kilómetros por hora y están equipados con sensores para evitar obstáculos recogió una nota del medio local del universo aunque actualmente los usuarios deben recibir sus pedidos en la calle se anticipa que futuras mejoras permitirán entregas hasta la puerta de los hogares o las empresas La Confederación de Organizaciones Benéficas OZFAM informó que el 1% de las personas más ricas del mundo contaminan tanto como los 5 mil millones de personas más pobres juntas Este exceso de contaminación de los ricos podría causar más de un millón de muertes por el calor en los próximos años En la lista se encuentran el multimillonario mexicano dedicado a las telecomunicaciones Carlos Slin el magnate y filántropo estadounidense Bill Gates el fundador de Amazon Jeff Bezos y el empresario estadounidense cofundador de Google Larry Page entre otros Y en otra información la plataforma de contenidos YouTube presentó una nueva función que obliga a los creadores a etiquetar contenido producido con inteligencia artificial Esta medida está dirigida a aumentar la transparencia y la confianza con la audiencia La etiqueta señalará modificaciones significativas como rostros voces lugares o también eventos alterados digitalmente detalló el portal Mercado Negro Aunque no es necesario revelar el uso de inteligencia artificial para la producción de guiones o subtítulos la falta de etiqueta en alteraciones visuales o auditivas significativas será corregida automáticamente por YouTube Esta actualización se implementará gradualmente en todas las plataformas de YouTube se anunció Pues mira esto es lo que hablábamos algún momento sobre el tema de la ética Claro y me parece excelente porque si sería bueno saber o diferenciar lo real de lo que es creado por inteligencia artificial Porque mira tú que la inteligencia artificial ha llegado a ser tan perfecta que en muchos casos no se reconoce que es un trabajo digámoslo así de la inteligencia artificial Así es Jimena Y eso como hemos dicho en varias ocasiones puede ser peligroso Por supuesto Vienen otras noticias Segundo mural ecológico más grande de América Latina El informe con la agencia internacional La Voz de América Luego de recorrer Aruba Francia México Arabia Saudita y Venezuela Panamá es el último destino de Oscar Olivares Ha sido muy bonito realmente y la gente se emocionaba mucho con esta parte Artista plástico dedicado a la conservación del ambiente Por un año estuvo juntando tapas de botellas plásticas para hacer esta obra El segundo mural ecológico más grande de América Latina Solo superado por una creación similar que Oscar realizó en su país natal Venezuela Muchas personas elevan su conciencia en torno al uso de este tipo de materiales por primera vez Después de hacer un mural la mayoría de las personas que participan dicen que no puede ver el plástico de la misma manera ¿Hago la forma o sigo recto? Como quiera Inspirado en la técnica del puntillismo del neoimpresionista francés Paul Sinac Las pequeñas tapas se convierten en puntos de pinceles en las manos de Oscar Mientras que su lienzo es una pared de 200 metros en una calle de la ciudad de David en Chiriquí, Panamá Ahí se puede Ahí también Vente pues Darle esa visión artística a un material que muchos ven como basura cambió mi visión de absolutamente todo Y es esa misma visión la que contagia a quienes contribuyeron en la realización de esta obra 224 mil tapas de botellas ahora convertido en un arte que muestra los colores de la ciudad Muestra otra manera otra faceta de trabajar el arte de lo que estamos acostumbrados a ver con los diferentes artistas Las tapitas de botella forman parte del 20% de las más de 4 mil toneladas diarias de basura que genera Panamá según estiman sus autoridades Si bien expertos aplauden el trabajo de artistas como Oscar consideran que combatir el problema de desechos plásticos requiere más trabajo y más conciencia En verdad no estamos resolviendo el problema no estamos cerrando la llave porque ahorita mismo la producción del plástico está francamente en crecimiento exponencial y al 2050 vamos a estar tres veces peor que ahora Mientras en el mundo surgen iniciativas para reutilizar este material los ambientalistas sugieren que una posible solución a largo plazo podría partir de una campaña de información sobre plásticos nocivos y que las empresas productoras sean capaces de reciclar los desechos de su propia producción Oscar Zulbarán Voz de América Panamá Ecos Today Radio Ecos Today El momento de compartir con ustedes música con propósito con Teresa Brawell Música con propósito con Teresa Brawell El 4 de junio de 2017 se celebró el concierto benéfico One Love Manchester organizado por la cantante estadounidense Ariana Grande con el fin de conmemorar a las víctimas del atentado terrorista del 22 de mayo de 2017 en el Manchester Arena se recaudó dinero para el fondo de emergencias de Manchester y para los familiares de las víctimas del atentado el mismo que dejó 22 muertos la mayoría de ellos jóvenes y 116 heridos en un ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico otro porcentaje de la recaudación fue para los servicios de emergencia de Manchester y Londres el concierto contó con la participación de cantantes como Katy Perry Justin Bieber Miley Cyrus y Coldplay artistas locales de la misma ciudad como Take That o Robbie Williams también se presentaron y artistas como Paul McCartney o Camila Cabello entre muchos otros dieron su apoyo a Manchester mediante un video al no poder presentarse allí en persona se recaudaron más de 2 millones de libras solo en ventas de entradas fue transmitido a través de la cadena televisiva del Reino Unido y una cadena americana además de plataformas de redes sociales como Facebook YouTube y Twitter sumando más de 76 millones de visitas el evento en general recaudó más de 10.3 millones de libras esterlinas de la ciudad y de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! 88.9 FM El Oro 99.9 FM Inbabura 104.7 FM Y en Santo Domingo de Los Áchilas 101.7 FM En la nueva RCN Ecos Today Radio presenta Violeta Gender Equality Con Ana María Serrano Comunicadora Social Consultora Política Humana En Humana lo más importante son las personas Por eso siempre estamos buscando brindar una experiencia Que impacte positivamente en la calidad de vida De cada uno de nuestros más de 200.000 afiliados Nuestra esencia es Humana ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos, gracias nuevamente A quienes nos acompañan En Violeta Gender Equality En Ecos Today Radio Es un gusto poder estar junto a ustedes Compartiendo, escuchándonos Y agradecerles desde ya A quienes también nos están acompañando A través de las diferentes plataformas digitales En Ecos Today Radio Que gusto poder estar hoy Para hablar de un tema Que nos debe generar toda una conciencia Una acción colectiva Para erradicar la violencia sexual Contra la infancia Esto a cargo de sobrevivientes De 15 países de América Latina y el Caribe Fue lanzado este 16 de marzo En Buenos Aires, Argentina Con la participación de 15 países De la región Se basa en una coalición Entre sobrevivientes Activistas Y aliados críticos Es por eso que hoy Quiero dar la bienvenida A Brisa de Angulo Presidenta del Movimiento de Valientes De América Latina y el Caribe Fundadora y directora De la Fundación Una Brisa de Esperanza Ella es boliviana Tiene un doctorado en Derecho Neuropsicología Y es activista Para los derechos humanos Dedicado su vida A mejorar el acceso a la justicia Y la curación de los sobrevivientes De violencia sexual contra niños Y promover leyes que los protejan Ella misma es una sobreviviente De violencia sexual a los 15 años Su caso fue elevado A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Donde se pudo visibilizar El problema social La responsabilidad de los gobiernos En crear unos marcos de protección Y atención para las víctimas Brisa, bienvenida Gracias por acompañarnos Muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Es un gran privilegio Poder estar aquí hoy día Bueno Brisa, cuéntame un poco Cómo nace este Brave Movement Pero la rama latinoamericana La rama regional Qué países lo están conformando Y cómo se logró reunir a 15 países Con una sola visión Yo siempre digo que quizás Uno de los grandes problemas de la región Es que no logramos tener una política regional Sobre temas tan delicados Y este uno de esos Sí, una de las cosas que pues Especialmente activistas Sobrevivientes activistas Que están trabajando en la región Tienden a sentirse muy solos En esta problemática Y fue un sueño Y fue un sueño de decir Bueno, qué pasa si nos unimos Como que todos están peleando Por un mismo fin Pero desconectados Y la importancia de poder estar unidos Poder tener un mismo objetivo Pero que sea liderado Y sea centrado en sobrevivientes Uno de nuestros lemas Es nada de nosotras y nosotras Entonces, se han pasado muchas leyes Propuestas, todo eso Pero han ignorado El expertise que tienen los sobrevivientes Que han pasado por esto Y que luchan décadas Todos los que estamos en el movimiento Tenemos 20 a 30 años De haber trabajado Precisamente en la erradicación De violencia sexual Entonces fue la idea De poder decir Bueno, unámonos Tengamos embajadores De cada de los diferentes países Traer a los aliados importantes De toda la región Y decir, bueno Creamos una estrategia regional Para que podamos todos trabajar Sobre la misma estrategia Entonces, si estamos trabajando En la mejora de leyes En vez de tener todas estas leyes Por todas partes ¿Cuál sería la ley ideal? ¿Y cómo empujamos A que nuestros gobiernos Puedan tener esta ley En base a los estándares internacionales Que tenemos Con la Corte Interamericana De Derechos Humanos? Mira, es tan grave esto Es tan grave Y tampoco lo estamos hablando Que quiero darles una cifra En Ecuador La Defensoría del Pueblo Entre el año 2018 Y junio del 2023 Denunció más de 52 mil casos De los cuales solo Y escuche esto Porque esto creo que es lo más aterrador El 4.15% Recibió una sentencia Es decir Están absolutamente desprotegidos No hay No hay una sentencia Que los cobije No hay una agrupación Que esté empujando Que ve como esta batalla La Defensoría ha informado Que ya para diciembre del año 2023 El 80% de los casos Que defiende A través de la defensa legal Gratuita Que llevan adelante En donde están procesados Por delito sexual Violación, pedofilia, pederastre O acoso sexual Es decir Es una problemática Que está ahí Brisa Y que A pesar de que Cada vez Yo creo que Hay por parte de los gobiernos Un esfuerzo Por endurecer las penas ¿Cuántos están aplicando estas? ¿Cuántos los sobrevivientes Y quienes son víctimas de esto Lo están hablando? Sí, es una problemática Bastante grande Las estadísticas Están entre Una de cada cuatro niñas Y uno de cada cinco Seis niños Son víctimas de violencia sexual Antes de cumplir los 18 años O sea Estas estadísticas Que tenemos en la región Globalmente Realmente son aterradoras Y el hecho de que No se estén tomando Mayores medidas De que los gobiernos No estén tomando esto Más en serio Realmente es Extremadamente alarmante Lastimosamente Más del 80% De las víctimas De violencia sexual Son en el entorno Familiar La situación Muchísimo más difícil Y Especialmente Para las víctimas Y una de las cosas Que tiende a ocurrir Es que Muchas de nosotros No tenemos La capacidad De comprensión De lo que está sucediendo Hasta años Décadas después Cuando estamos En una posición Que podemos Romper el silencio Entonces Las leyes La estructura Que existe En el proceso judicial Impide En cada proceso En cada etapa El que nosotros Podamos tener acceso A la justicia Por ejemplo En este movimiento De valientes Cada O sea Somos 15 países 15 sobrevivientes Pero Hay más de 40 agresores En nuestro grupo Y de eso Solamente uno Está en la cárcel Entonces Eso muestra Realmente Cómo Para todos Ha sido Una Han habido Escusas Han habido Acciones Para asegurarse De que Esta clase De Crimen Quede impune Entonces Es extremadamente Alarmante Y muy doloroso Porque estamos hablando De niños Y niñas Sí Y Brisa Me llama la atención Dos cosas Que tú has dicho Ya en esta Pequeña Introducción Para nuestra Conversación Es Las víctimas Muchas veces No hemos sido Tomadas en cuenta No somos tomadas En cuenta Del momento Que se está Armando Dentro del Estado O de la empresa Pública y privada Un plan de acción No se toma en cuenta A las víctimas Y la otra Que dijiste Y que quisiera Que también La profundicemos Es En la mayoría De los casos Estamos hablando De niñas y niños Menores de 18 años Que sufren Que sufren abuso En su entorno cercano Familiar O muy cercano Y esto hace Que no haya una denuncia Sino años después En donde Llegan por fin A procesar Entonces Es decir ¿Cómo evitamos Revictimizar A estas víctimas Años después? Sí O sea Una de las cosas Que tú decías La importancia De traer las voces De los sobrevivientes Por ejemplo Yo vengo 20 años Trabajando con más De 3200 niños Niñas víctimas De violencia sexual Y el poder Involucrarles En cambios Por ejemplo Ellos pidieron A la corte La importancia De tener un baño Separado Del mismo baño Que usa el agresor Son cosas Acciones Que uno nunca Los tomaría En cuenta A no ser Que uno Lo escuche Directamente De las personas Que están siendo Afectadas Por esta realidad Entonces Es importantísimo Igualmente Suceden las leyes Hay gente Que con mucha Voluntad Quiere hacer Leyes Y cambios De leyes Pero cuando Se aplican Estas leyes No ven No ven el daño Que están causando Por ejemplo Otra de las cosas Que tú decías La parte De que la mayoría De los agresores Son personas Del entorno familiar No entienden Las constelaciones Que ocurren Cuando una víctima Rompe el silencio Y como el resto De la familia Se enfoca A castigar A esa víctima A silenciar A esa víctima Y las dinámicas Familiares Que ocurren Y la posición Tan difícil Así se adulta La persona Poder romper Estos Estos Lazos Y estas Relaciones Que tienen Y eso solamente Se va a comprender A través de Escuchar Y aprender Y conocer De la gente Que lo está viviendo Después de Veinte años De trabajar En esto Hemos visto Que es un Problema Bastante difícil Y te iba a decir Prisa Cuando uno Está tratando Dentro De No únicamente El Estado Porque esto También enfoca A las empresas Las empresas privadas Las empresas públicas En hacer sus Políticas Para apoyar A las personas Que han sido víctimas Como ustedes Como organizaciones Como movimiento De valientes Pueden apoyar Pueden contribuir Para hacer el cambio Para hacer la transformación Para hacer unos protocolos Incluso que creo Que es como Y no sé si me equivoco El primer paso necesario Sí Y esa es una de las cosas Que es importante saber Que todos los que estamos Parte de este movimiento No solamente somos Tenemos la vivencia Que hemos vivido Somos Personas que trabajamos Con víctimas de violencia sexual Pero también tenemos Todos tienen Son súper capacitados O somos abogados Psicólogos Neuropsicólogos Médicos O sea Llevamos 20 años Trabajando en esto Con mucho Conocimiento académico Entonces Es parte de lo que Nosotros hemos hecho Por ejemplo La Fundación Una Brisa Esperanza Brisa Esperanza Brisa Hope Hemos creado protocolos En base a los 20 años De cómo se trabaja Con una víctima Cuáles son los procesos Cuál es el acompañamiento Que se debe hacer En nuestro programa Donde hemos llevado Todos estos niños y niñas Tenemos un 95% De sentencia condenatoria Que es el más alto En todo el mundo Como sabemos Cuando no estamos nosotros Las sentencias condenatorias En Bolivia Son de 2% Cuando nosotros Mira Lo que te estaba dando La cifra 4.15% De 52 mil casos Son los únicos Que han recibido Una sentencia Es horrible Entonces Pero es Cómo aprendemos De la gente Que está haciendo Este trabajo Y dónde está funcionando Entonces Parte de lo que Estamos haciendo Son Que la creación De los protocolos De las mejores prácticas Basadas en neurociencia Estamos creando Por ejemplo Nosotros acabamos De publicar Con el movimiento De valientes El impacto Que tienen Las leyes De imprescriptibilidad Y cómo Eso Desde la perspectiva Neuropsicológica Académica Desde la parte judicial De la parte social Cómo esto Impacta Y el daño Que está haciendo Y cómo no debería Que es una violación De derechos humanos El tener Prescriptibilidad En este tipo de casos Porque no se está Conociendo Cómo funciona el cerebro Cuando ha pasado Por un proceso de trauma Entonces Al entender esto Y cómo toma años Y décadas Romper El silencio Uno se da cuenta Que el tener La prescripción Realmente es una Violación de derechos Humanos Entonces Sacamos este documento Desde la perspectiva De sobrevivientes Y estamos en el proceso De crear Cuáles son los estándares De sanidad Que deberían tener Todos los niños Otra de las cosas Importantísimas Pero Brisa Hay un tema En nuestra región Y me imagino Que muchos de los países De los 15 países Que componen este movimiento Saben Nosotros tenemos El área rural Y el área urbana El área rural Se maneja quizás En muchas ocasiones De otra manera Muy diferente Y cuando estamos Hablando de temas De violencia sexual Hacia niños y niñas Quizás me atrevería A decir que Las cifras más altas Sin reportar Están en el área rural En donde está Muy permeado A la sociedad Y al tema cultural Lastimosamente Brisa Entonces ¿Cómo ustedes Desde ser las víctimas Desde conocer Esa realidad Ese dolor Lo que está pasando Pueden apoyar A estas niñas Que quizás No tienen la fortuna Ni la educación sexual Ni el conocimiento Y claramente Hay primero Un temor Y un terror Por hablar Y por denunciar A su agresor Sí Yo creo que Una de las cosas Más importantes Es el proceso De pasar la vergüenza Y Donde pertenece La vergüenza Le pertenece A la agresor Y no a la víctima Entonces creo que A nosotros Públicamente Romper el silencio Hablar Y llamarnos valientes Somos personas valientes Realmente Por ejemplo El 9 de agosto Es el día de solidaridad Con víctimas de violencia sexual Donde miles de personas Caminan en solidaridad Con estos niños y niñas Es una forma De ir pasando El estigma Donde pertenece Entonces creo que El romper el silencio El vernos Que hemos salido adelante El ver que no nos agachamos La cabeza De que no nos vamos a callar Da de cierta forma Fortaleza A las personas Que están viviendo En silencio De que es posible La sanidad es posible Y es posible salir adelante Y lo valioso Y lo valioso Que es el unirnos Y decir No estás sola Entonces A partir del movimiento De valientes Muchísimas cientos De personas Han estado Nosotros también Somos víctimas Como podemos ser parte De este movimiento Entonces ¿Cuál es el acompañamiento Brisa Que ustedes pueden hacer? Porque esto no es Un tema Que pasa Esto queda marcado Y esto les va a acompañar El resto de sus vidas Y te pregunto ahí ¿Cuál es el acompañamiento Que ustedes pueden dar A estas personas Que se juntan O que se unen A este movimiento? Y cómo cambia Pues Cómo cambia su vida Cómo Cómo esto Después de una agresión Después de poder hablar Cómo cambia Cómo se puede identificar También a una persona Que está sufriendo De una violencia Sexual Cercana Que muchas veces No logramos identificar Y que quizás Alguien que ya ha pasado Por algo similar Sabe detectarlo Mucho más rápido ¿No? Sí Y precisamente Eso es otra De las propuestas Que hacemos Las mejores personas Para ayudar a sanar Son personas Que han pasado por esto Entonces Antes se creía Que tenía que ser Una psicóloga Apartada Que no está Conectada Con las emociones Pero se ha ido Demostrando Que las mejores personas Para sanar Es otra persona Que ha pasado por esto Que pueden decir No tienes que explicarme Los hechos Y sé exactamente El dolor que estás sintiendo La desesperanza Que estás sintiendo Y se crean conexiones Y es donde se va creando Los grupos de autoayuda Decir Sí, yo también he pasado por eso Pero estas son cosas Que me ayudaron a salir adelante Entonces el poder conocer Desde Y ahí es donde entramos también El expertise De los sobrevivientes ¿Qué es lo que yo he hecho Por los últimos 20 años? No solamente En mi propia vida Pero también La parte académica Decir ¿Qué son las acciones Que he tomado Que me ayudan A salir adelante? A ver la vida Con tanta Luz Y energía Y poder volver A vivir Y no solamente Sobrevivir Por eso nos llamamos Supervivientes Porque es volver A tener ese gozo De estar alegre No podemos seguir Separando Solamente la parte académica Y tener académicos Tratando de interpretar Cuál es la psicología O cómo se debe hacer Y cuáles son las cosas Que ayudan Si no estamos Incorporando La realidad De las personas Que lo viven día a día ¿Qué me ayudó a mí? A dormir mejor A relacionarme mejor A tener esperanza A tener energía Todo esto Son cosas riquísimas Que estamos perdiendo Porque estamos haciendo Esta gran división Entonces Lo que nosotros Estamos tratando Es traer a estos aliados Que están trabajando La parte académica Las organizaciones Pero traer la riqueza Y el conocimiento De los sobrevivientes Que es única Ahora ¿Cómo ves tú Esta nueva reglamentación? Yo creo que Se han endurecido Las penas Hay una mayor conciencia Incluso yo creo que Después de lo sucedido Con este movimiento Me too ¿No es cierto? A nivel mundial Se empezó a destapar Muchas otras cosas De las que no se hablaba Entonces Un poco Brisa ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué está pasando? Porque incluso Después del me too En muchas oportunidades Se habló De que Esta era Una cuestión De género Que esto Era una cuestión De un feminismo Puro Y mucho más radical ¿No? Sí Ahorita Lo lindo Es poder Ver Que los hombres También están Empezando a hablar Y que tenemos Hombres en el movimiento De decir Si los niños Los niños También son Víctimas De violación Los niños También son Afectados Por esto Y la importancia De poder Ir rompiendo Estos mitos Que existen Porque es mucho Más difícil Para un niño Poder contar Que ha sido Violado Porque prácticamente La sociedad Porque eso pasa Solo a las mujeres Eso no puede Pasarle A un niño Exacto Entonces El poder Empezar A romper Estos mitos El poder Empezar A visibilizar Cuáles son Las realidades Que existen Creo que es El primer paso Para empezar A crear Las políticas Públicas Que necesitamos Los cambios De leyes Tenemos Ahorita El caso El último Caso De violencia Sexual Que es en mi caso El de Angulo Lozada Versus Bolivia Que ganamos Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos Es el caso Más avanzado En la historia En todas las regiones De violencia sexual Donde ahorita Europa Y otros países Están prestando Lo que ha dicho Esta sentencia Pero esta sentencia Es aplicable A todos los países De la región Todos los países De la región Tienen que cambiar Sus modalidades Porque son parte De la OEA Y tienen que cambiar Sus leyes Tienen que cambiar Sus prácticas Y una de las cosas Muy interesantes Que exige Esta nueva sentencia Es que todos Los centros educativos Deben tener Dentro de su currícula Información Sobre lo que es La violencia sexual Y cómo pedir ayuda Porque sabemos Que el 80% De los niños Niñas y adolescentes Que están siendo víctimas De violencia sexual Ni siquiera saben Que lo que les está ocurriendo Es un crimen Y que pueden pedir ayuda Es algo horrible Algo que está pasando En su casa Algo que no les gusta Y no les gusta Pero nunca Con la claridad De que esto es un crimen Y yo puedo pedir ayuda Y puedo hacer que esto pare Entonces el poder Incluir esto En las currículas De todos los colegios Es importantísimo Y eso es Ahí donde nosotros Como sobrevivientes Estamos como que Movilizándonos Para poner esa presión Al gobierno Decir Mire Esto es algo importante Y al no hacerlo Ustedes están violando Los estándares internacionales Otra de las cosas Que es importantísimo Es que todo personal Del gobierno Que trabaje con niños Niñas y adolescentes Tiene que ser No solamente capacitado Pero especializado En lo que es el trauma En lo que es el manejo De niños víctimas De violencia sexual Porque no puede El sistema judicial Convertirse En un revictimizante más Y sabemos Que las niñas Las personas Pasan por el proceso judicial Y cuando llegan A la hora del juicio Dicen Ya no quiero saber más No me importa Lo que pase Ya no quiero saber más Porque ha sido tan traumático Todo este proceso No podemos crear eso El sistema judicial Debe ser un proceso De restauración Y tenemos De acoger ¿No? De acogerles De protegerles Para que justamente Lo que tú dices Que no pase Que haya un desgaste Tal Dentro de las víctimas Y lo que pasa Contrario a ustedes Que tú dices Somos valientes Y lo hablamos En otros que digan No, ni te metas en eso O sea No entres No denuncias Existe todo este castigo social Existe todo este castigo social Este castigo judicial De que terminas Tú siendo la victimitaria Tú siendo la difamada Tú siendo la Entonces Tenemos que empezar A romper todo esto Y tenemos que empezar Por la gente Que está en el proceso Judicial Tenemos que tener Gente especializada Para que cuando tengan Un niño Que está sufriendo Víctima Violencia sexual Puedan saber Cómo hablar Con ese niño Cómo hacerle sentir Eres valiente Estoy muy orgulloso Que hayas roto El silencio Cómo podemos Acompañarte En la restauración Entonces Ahora te pregunto Brisa ¿De dónde salen Los recursos? Porque claramente Ustedes Con este movimiento Para poder Generar un impacto Tiene que haber Un músculo financiero Tiene que haber Unos recursos Para que ustedes Puedan apoyar Y para que puedan Llegar realmente A generar una transformación Sobre todo Dentro de las políticas Públicas Como bien estás hablando Sí, en este momento Cada uno de nosotros Tenemos nuestras propias Organizaciones Tenemos nuestra propia Organización en cada país Y nos unimos Para crear algo Regional Conjunto Estamos en procesos De buscar fondos Para lo que es El movimiento Pero Lo que es importante Resaltar Es que todos nosotros Venimos haciendo esto A puro pulmón Porque para nosotros No es un trabajo Es una causa de vida Venimos 20, 30 años Luchando Cambiando leyes Haciendo propuestas A puro pulmón Y eso es lo que Se ha invisibilizado La fortaleza Que tienen estos Sobrevivientes De ser activistas Sin que nadie Los reconozca Sin que nadie Se dé cuenta Que están transformando El mundo Y ahorita Creo que La unión de eso Nos fortalece Mucho más Y estamos hablando Con varias financieras Precisamente Para ir cambiando La forma De pensar De que en vez De que existan Estas unidades Grandes Con muchísimo fondo Es como le damos Los fondos A los que están Realmente En la trinchera Haciendo los cambios Isa Desde ser tú Una sobreviviente Esto cambia La vida Y te pregunto Nosotros Que hemos venido Hablando mucho Dentro de las Empresas privadas Esto se habla Después de mucho tiempo ¿Cuál es un poco El acompañamiento Que las empresas Privadas Tienen que tener Cuando identifiquen Dentro de su personal De su junta De sus vicepresidentes Una persona Que haya tenido O que haya sufrido Violencia sexual Años atrás Y que Ha mantenido El silencio Y que Por una u otra razón Decide hablar Si creo que Una de las cosas Importantes Para ser instituciones Seguras Es el poder Hablar de este tema Porque Una de las cosas Más difíciles Para víctimas De violencia sexual Es sentirse Que están solas Que son las únicas Que nadie me va a entender Entonces al tener Espacios En las instituciones Donde se hable Lo que es la violencia sexual Las dinámicas De la violencia sexual Hace sentir a la persona Estoy en un espacio seguro Donde si yo rompo el silencio Voy a ser entendida Y no juzgada No tengo que explicarme Qué es lo que se siente Tengo que justificarme Tengo que Como que defenderme Entonces el tener Una institución Que diga claramente Aquí Hablamos sobre estos temas Estas son las regulaciones Es el primer paso Para hacer sentir a la persona Que si hay Situaciones de violencia O si hay una situación Donde se Hubo ¿No? Si hubo Y eso Y eso Está afectándote Y lograste sacar O verbalizarlo O salió a la luz ¿No? Que si Y es El hablarlo Y el tener Claro Es el primer paso Para decirle Estamos contigo Y vamos a tomar Esa posición De Sabemos a dónde Alinearnos El segundo paso Es el poder Tener Espacios De autocuidado Que es muy importante Que la gente No Como que no lo valora En nuestra institución Es Es Obligatorio Nadie puede trabajar Si no tiene Horas de autocuidado Dentro de las horas laborales Entonces ¿Cómo crear Estos espacios Donde la gente Pueda tener Como espacios Menos ¿Cómo se dice? O sea Menos Estructurados Para que se pueda Tener este tipo De conversaciones Este tipo De De procesos De Claro Unos espacios Un poco más sueltos No tan rígidos ¿No? Exacto Sí Yo entiendo que Como institución Uno dice Bueno Tenemos ocho horas Laborales Yo necesito Que produzcan Pero lo que no saben Es que si esa persona Tiene espacios De autocuidado Esa persona Va a producir Muchísimo más Que si está trabajando Las ocho horas Con un Con una conciencia Pesada Entonces Puede trabajar Pero va a trabajar Muchísimo más Entonces ¿Cómo realmente Entender Y empezar Y empezar A ver A los seres Humanos No como Operantes De producción Sino como seres Humanos Y el entender Que la creatividad La producción Realmente va a determinar Mucho de cómo Nos estamos sintiendo Emocionalmente Brisa Yo creo que También es importante Cuando se habla Y muchas veces Se cree Que la violencia Sexual A niños Niñas Y adolescentes Es un tema Cultural O es un tema Económico Que en algunos Lugares Debido a la Posición económica No está sucediendo O no pasa Y yo creo que Eso quizás Es uno de los Principales errores Desde donde Estamos partiendo ¿No? Sí Es uno de los Mitos Bastante grandes Que esto ocurre En las familias Pobres Esto ocurre En la gente Que no es Muy educada Lastimosamente Es un problema Que no tiene Diferenciación De Económica Ni social Económica Cultural Social Pero sí Es importante Saber Que en personas Donde la gente Tenga mayor Educación O mayor Sentido Económico Hay más Presión Para que la niña No rompa El silencio Y hay más Posibilidad De que esa niña No consiga Los servicios Y la atención Que necesita Y crear el entorno Donde más violencia Puede ocurrir Porque hay Lo que es la Imagen social Entonces Esa familia Está dispuesta A mantener Esa imagen social Ante sus amistades Ante sus cosas Y que hace Que haya mucho Más presión Para que esa niña No rompa El silencio Entonces Existen más Oportunidades De acceso A la justicia Y a la sanidad En familias Que tienen Menos Accesos Económicos Que eso Hace Que la gente Piensa Que no está Ocurriendo En lugares En lugares Donde hay más Simplemente Que se esconde Más Brisa Dentro 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 del Movimiento Valientes ¿Cuál es su plan A corto Y a mediano Plazo ¿Hacia dónde Van a marcar El rumbo En este próximo Tiempo? Sí Inicié cuando Tenía 17 años Ya se volvió El día Nacional En Bolivia Y ahorita Está en cinco Otros países Y queremos Hacerlo En toda La región Y tenemos También El evento Grande En noviembre Que es El primer Congregación Ministerial Encuentro En Colombia Donde más de 70 países Se están reuniendo Lo está organizando UNICEF Naciones La Organización Mundial De la Salud Entonces Es un evento Extremadamente Grande Y han invitado A que los Sobrevivientes Seamos Coparticipos Copatricionadores Para poder Elevar Lo que son Las voces De los Sobrevivientes Entonces Creo que Este es Un momento Único Donde realmente Se está Demostrando Que los Gobiernos Que la gente En posiciones De poder Está considerando Que las voces De los Sobrevivientes El liderazgo De los Sobrevivientes Es importante Para que este Cambio Realmente Tenga Efecto No Y hacer Como Hacer todos Los ajustes Unas políticas Más Asertivas Evitar Una Revictimización Tener Un mayor Acercamiento Tener un mayor Entendimiento Yo creo que es básico Es que Es como No quisiese que suene así Pero es Quien ha vivido En carne propia Quien tiene la experiencia Es el más adecuado Para poder Darnos una luz De cómo manejarlo Y hacia dónde Debeamos irlo Exacto Y hemos visto Lo mismo Por ejemplo En el movimiento De VIH Y hemos visto En otros movimientos Que van saliendo Adelante Que sea Los que Están liderando Y considerando Cuáles son los cambios Que se tienen que hacer Son personas Que lo han vivido En carne propia Ellos O sea No hay Cosas Hay cosas Que yo puedo Entender Que Gente que no ha pasado Por eso Aunque quieran Entenderlo No pueden Entenderlo Entonces Es en ese proceso Que tenemos Que dejar Y cambiar Nuestra forma De pensar Es decir Tenemos que ser Liderados Por sobrevivientes Y también Por niños Niñas y adolescentes Tenemos que escuchar Sus voces Por supuesto Que nosotros Ya no entendemos Porque no estamos En esa posición Entonces cuando Nos bajamos De nuestra torre Adultista Y de nuestra torre Académica Decir Bueno Yo estoy aquí Porque quiero aprender ¿Cómo puedo Escuchar Más Más humano Para ti Nos humaniza A todos Nos humaniza A toda la sociedad Y nos convertimos Realmente en una Sociedad de sanidad Y no solamente De producción Y de De reglas De acuerdo Brisa Te quiero De verdad Dar las gracias Por haber estado aquí Ella es Brisa De Angulo Ella es Sobreviviente De violencia sexual Pero presidente Del Movimiento De Valientes De América Latina Y el Caribe Un movimiento Que acaba De ser El lanzamiento Oficial El 16 De marzo Busca La reunión La participación De 15 países De la región Y se basa En una coalición De sobrevivientes Activistas Y aliados Críticos En dar Esa voz Y luchar Por esas niñas Niños Y adolescentes Que sufren De violencia sexual Que las cifras Son Realmente Realmente Son aterradoras Brisa Es que De verdad De verdad Es algo Que nos debería No nos debería Dejar dormir Tener esas cifras ¿Sabes? O sea Para mí La reacción Del gobierno De los gobiernos Ante el COVID Fue muy doloroso No porque No tenían que reaccionar así Deberían haber reaccionado así Pero por qué No reaccionen De la misma forma Cuando son más Los niños Que están siendo destrozados Yo como neuropsicóloga Puedo ver El impacto En el cerebro Por ejemplo Nosotros tenemos Una parte En el cerebro Del cuerpo calloso Que tiene una reducción De 16% En víctimas De violencia sexual O por ejemplo El hipocampo Tiene una reducción De 18% Esto afecta En el aprendizaje En la memoria En el Entonces tenemos Niños en colegios Que están teniendo Problemas académicos Personas en el trabajo Que están teniendo problemas Que ha sido afectado Por lo que pasó Cuando eran niños O sea Realmente La distorsión Y la deregulación Es para el resto de la vida Y hemos visto también En las investigaciones Con más De 18 mil personas Que se les viene Haciendo un seguimiento De que las personas Que han sufrido Violencia sexual Y experiencias traumáticas En la niñez Tienden a morirse 20 años Antes Que personas Que no han sufrido O sea No solamente Es Y la Y como son Más propensos A cáncer Son más propensos A De los inmunológicos Entonces Todo se empieza A desregularizar Realmente Realmente Es como Es como Faltando En vida Y por qué No estamos Invirtiendo más Por qué El gobierno No invierte más Por qué No nos O sea Para lo del COVID Cerraron todo Cerraron casas Cerraron Hicieron movimientos Todas las empresas Pueden iniciar Y recorrer El camino Hacia la excelencia Nuestro instrumento De medición Y ambiente laboral Es el más utilizado En el mundo Hace más de 30 años Que ayuda a conocer Cómo se sienten Tus colaboradores Y qué necesidades Tienen en su lugar De trabajo Lo que te permite Obtener insights Para plantear Estrategias De mejora En el clima Y cultura De tu organización Si tu empresa Obtiene una calificación A partir del 70% En la medición De clima laboral Se certifica Como un gran lugar Para trabajar en Ecuador Las empresas certificadas Más destacadas Pueden ser parte De la lista De los mejores lugares Para trabajar en Ecuador El reconocimiento A la equidad de género Y en los diversos sectores Por último Las organizaciones Más destacadas A nivel de Latinoamérica Y el mundo Pueden obtener Los mayores reconocimientos Estás a un paso De iniciar Comunícate con nosotros S-información Arroba GreatPlaceToMore.com 0987-043-902 Ecos Today Radio CB Plataformas Revista Ecos YouTube Facebook Instagram Twitter Y en www.ecosnegocios.com Ecos Today Radio Ecos Today Radio En Humana Lo más importante Son las personas Por eso siempre Estamos buscando Brindar una experiencia Que impacte positivamente En la calidad de vida De cada uno De nuestros más De 200 mil Afiliados Muy bien Llegamos al final De nuestra emisión De hoy miércoles 10 de abril Gracias por acompañarnos Gracias por seguirnos En nuestras plataformas Y a través De la nueva RCN A todo el equipo De producción Muchísimas gracias Y al equipo técnico Y por supuesto No se olvide Que siempre Estamos junto A ustedes En este espacio Propositivo Que tratamos De resaltar Y de informar Sobre la gestión Y el trabajo Que hace el sector Empresarial Y de negocios Tanto nacional Como internacional Gracias a Ana María Serrano en Bogotá Y a su invitada La expresidenta Rosalía Arteaga Por su contribución Esta mañana Bueno Volvemos mañana No se olviden Y nos acompañarán Julia Elena Carrillo CEO de Ipsos Para hablar De las mejores Marcas empleadoras Según los Millenials Y en el segmento Ranking Juan Carlos Zavala Gerente de Research De Grupo Ecos Conversará con Diego Jacome Gerente de Talento Humano De Aglomerados Cotopaxi Sobre el ranking De grandes empleadores En el sector De la construcción No se olvide Que los esperamos A partir de las 7 y 30 De la mañana En la nueva RCN En 94.1 FM En Quito 88.9 En Manaví 99.9 En El Oro 101.7 En Santo Domingo De Los Sáchilas Y 104.7 En Inbabura También nos encuentra En nuestra plataforma EcosNegocios.com Y el canal de YouTube Revista Ecos Gracias al auspicio De Humana Gracias nuevamente A ustedes Un abrazo Volvemos mañana Hasta aquí Ecos Today Radio El primer magazín Informativo Del mundo empresarial Y de los negocios Nacional e internacional Para mantenerse al día Sobre los últimos Acontecimientos En la nueva RCN Ecos Today Radio ¡Gracias! ¡Gracias!